Muy buenas chicos, antes de ver el vídeo me gustaría recordaros que estoy haciendo dos sorteos de Minecraft al mismo tiempo y a través de Twitter Si queréis saber cómo participar podréis ver las instrucciones en la descripción Y ahora, a disfrutar del vídeo Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo mod para Minecraft 1.8 llamado Capsule Mod Funciona con Forge si queréis descargarlo y instalarlo Y chicos, este mod lo que hace es traer las cápsulas de Dragon Ball, como estáis viendo, esta que tenemos por aquí Y que nos permite introducir estructuras dentro de ellas Como estáis viendo ya tenemos aquí algún bloque, un bloque así rodeado de partículas azules o de una línea azul o lo que sea Y bueno, básicamente chicos, esto va a servir para introducir una casa o un sistema de cofres o cualquier otra cosa que nosotros queramos Dentro de un habitáculo, vamos a llamarlo así Y ese habitáculo va a introducirse dentro de la cápsula De esta manera podremos de nuevo, cuando queramos usar la cápsula, hacer que lo que hemos guardado vuelva otra vez al sitio en el que lo hemos puesto y viceversa ¿Vale? Entonces, lo dicho, ¿cómo funciona? Antes de nada os voy a enseñar los crafteos, ¿vale? Son muy simples, el mod antes de nada tengo que decir también que está en desarrollo Por lo tanto seguramente cambiará algunas cosas de aquí al futuro Y chicos, para empezar tenemos que hacer el Capture Base, ¿vale? Este bloque va a ser totalmente necesario para poder introducir objetos Se craftea con solamente piedra y una antorcha, es muy fácil, ¿vale? Lo ponemos por aquí, como veis es esto, no tiene ninguna textura Por lo tanto, bueno, ya lo tendrá dentro de unos días seguro Y recomiendo sobre todo hacerlo en un sitio plano, ¿vale? Como estáis viendo estoy en un sitio plano, lo he puesto a ras del suelo para que no esté molestando Y de esta manera vamos a empezar a trabajar, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este caso podemos hacer tres tipos de cápsulas diferentes Por otro lado tenemos la cápsula de hierro, que se hace con lingotes de hierro, perla de Ed, más botón La de oro se hace lo mismo, pero con lingotes de oro Y por último la de diamante se hace lo mismo, pero con diamante, ¿vale? En este caso este diamante es de un Resurpack, etcétera Pero bueno, que sea el diamante de Minecraft Y bueno, pues una vez que hemos hecho esto Como veréis, la cápsula de hierro nos permitirá guardar un habitáculo de 3x3 La cápsula de oro nos permitirá guardar una de 5x5 Y la de diamante una de 7x7 Hasta el punto en el que podemos llegar a tener una casa encerrada dentro de una cápsula De esta manera Mirad que cosa más chula Bueno, en este caso esto del agua es un bug Pero lo he dejado porque me ha gustado un montón Y bueno chicos, como estáis viendo podemos llegar a guardar cosas como esta Esto lo he guardado dentro de un 7x7 Es una casa perfectamente viable, ¿vale? Con librerías para poder hacer encantamiento nivel 30 Con dos hornos, con una cama, con una mesa de crafteo Con un montón de cofres Que por cierto también en los cofres se guarda lo que hay Y agua arriba porque no sabía que poner, ¿vale? O sea, se pueden guardar más cosas Pero aquí he puesto agua para que veáis que me sobra el espacio Entonces lo he dicho Una vez que tenemos esto también podemos volver a guardarla Con la misma cápsula que ya está linkeada a la misma estructura Haciendo de nuevo esto Como veis, clic derecho Y todo se vuelve a guardar dentro de la cápsula Es tan fácil como eso Pero antes para poder guardar cosas tendríamos que hacerlo, ¿vale? Entonces lo he dicho ¿Cómo hemos hecho esto? Por ejemplo, voy a hacer un sistema de cofres para la cápsula de hierro, ¿vale? Voy a hacer por ejemplo esto de por aquí Y... ¡Ah! Un yun que me ha faltado en la casa Es cierto Pero bueno, igualmente se puede volver a editar Ahora lo veréis, ¿vale? Eh... Lo he dicho Queremos hacer un habitáculo de 3x3 que esté lleno de cofres, ¿vale? Voy a poner cofres trampas y cofres normales Para que todo esto se llene Y bueno, pues voy a hacer por ejemplo Cofre trampa Cofre normal Cofre trampa Por aquí también Y cofre normal Y vamos a hacer esto en el 3x3 que tenemos, ¿vale? De esta manera pues vamos a hacer así por ejemplo Así por aquí Esto por acá Esto por acá Y exactamente lo mismo En esta zona Aquí uno Aquí otro Aquí vamos a poner otro por acá Y otro último Por aquí Incluso así también podemos Eh... Incluso aprovechar Este espacio que tenemos en medio O sea, podemos aprovecharlo simplemente pues por ejemplo Con un yunque Le podemos poner un yunque por aquí Le podemos poner también si queremos Yo sé, cualquier otra cosa, ¿vale? En este caso le voy a dejar el yunque Y por último tenemos pues como veis La cápsula de hierro Que como veis pues ocupa todo esto que tenemos por aquí, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues en este caso vamos a darle clic derecho Un momentín Ah, vale, que al cofre no se le puede dar, ¿vale? Shift más, clic derecho para activarla Como veis se activa Le volvemos a dar Guardamos lo que haya dentro de la cápsula Y cuando queramos soltarlo Pues hacemos así Clic derecho, clic derecho Se suelta Y para volver otra vez a introducirlo Cogemos la cápsula Hacemos otra vez así Y volvemos otra vez De nuevo a introducir lo que hemos guardado Volvemos a hacerlo otra vez, ¿vale? Para que veáis que funciona Hacemos esto Como veis aparece Cogemos la cápsula Le damos clic derecho Y vuelve otra vez a introducirse dentro de la cápsula Es tan fácil como eso Con la de oro podemos hacer exactamente lo mismo En este caso para no complicarnos mucho la vida Simplemente voy a hacer una construcción rápida Y ya está, ¿vale? Sabiendo que es de 5x5 Y hago desde aquí 1, 2, 3, 4 y 5 5 por aquí Y después por último Vale, está Eh, no Aquí me he pasado, ¿vale? Sería 5 por aquí Y después 1, 2, 3, 4 y 5 Y si quiero hago una cosa Tal que así, ¿vale? Entonces, bueno Yo creo que más o menos Con uno más que lo haga Así de esta manera Vais a ver Que todo esto se va a guardar dentro De la cápsula de oro ¿Vale? Voy a hacer clic derecho Clic derecho Guardo la estructura Tiro la cápsula de oro Y como veis Vuelve a salir Lo mismo que ya tenía guardado Allá donde yo quiera, ¿vale? Hago así Lo pongo aquí en esta parte Y vuelve otra vez a aparecer Tenemos una limitación Es decir, si tenemos por ejemplo Bloques que no van a permitir Que salgan Por ejemplo Aquí no va a salir Pues saldrá un mensaje Que te dirá Que hay un destino Una entidad O un bloque Que previene Que podamos poner Eh, la estructura ¿Vale? En este caso Pues si hay una entidad O un bloque O lo que sea No podemos ponerlo Por lo tanto Recomiendo un sitio plano Y que esté despejado Y sin identidades Para poder llegar A poner los objetos Y después por último Tenemos también La cápsula de diamante Que la voy a volver a poner Bueno, aparte de esta Que ahora enseñaré Que es lo que es Pues que en este caso Pues como veis Tengo una super casa Guardada dentro de esto Aparte de todo esto Pues como ya he dicho antes Me ha faltado un Eh, esto Un yunque, ¿vale? El yunque lo podemos volver a poner Y por ejemplo Lo voy a introducir aquí Voy a quitar esto Porque no me interesa Tampoco demasiado He guardado el horno Y voy a poner el yunque Y aquí voy a poner de nuevo Para que no falte La alfombra roja Entonces bueno Como veis He guardado esto, ¿vale? He cambiado el horno Por un yunque Eh, y bueno Igualmente la estructura Ya estaba guardada Igual a lo mejor Hay gente que piensa Pues ya no se va guardada otra vez Porque ya la estructura Está hecha, ¿no? Pero bueno Si la guardamos Y la volvemos otra vez A introducir Saldremos de duda Que en este caso Pues ya sé yo Que sí que va a aparecer El yunque, ¿vale? Venimos por aquí Como veis Eh, se ha actualizado La estructura Sale el yunque Y también pues Los cofres que tenemos Pues lo que hayamos guardado También va a aparecer ¿Vale? Entonces bueno Así es como funciona el mod Después aparte tenemos Una cosa que es extra Que por cierto La cápsula Ahí está Vale, perfecto La voy a guardar Eh, tenemos algo extra Que en este caso sería El Creative Player To Capsule Teleporter Que en este caso Es un objeto de creativo No tiene crafteo Y es una dimensión nueva Donde al ir Vamos a ver Que tenemos Eh, las estructuras guardadas De cada uno de los tipos O sea, cada una De las estructuras que se guarden Van a aparecer aquí Dentro de la dimensión esta ¿Vale? Entonces como estáis viendo Aquí tenemos la casa guardada Aquí tenemos Eh, la cosa esta de piedra guardada Y aquí tenemos La estructura de cofres guardada Como estáis viendo Todo se guarda dentro de esta dimensión Por lo tanto Alguien que tenga acceso al creativo Puede llegar a ver Lo que tienen guardada En las dimensiones Eh, la gente Que esté jugando con este mod Que también sirve Para multijugador Entonces chicos Ahora sí Espero que os haya gustado Un montón este mod Si así podéis pulsar Like y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!